Bueno, también darnos las gracias, sobre todo al principio con el que María lo ha dicho, pero también me gustaría dar las gracias a todos por venir. Y lo que María y yo queríamos un poco aquí hacer es hacer una presentación de libro un poco atípica. Cuando nos pensábamos el otro día cómo hacer esto, no queríamos hacerlo, algo como muy normal. Entonces, pues, se nos ocurrió hacer un poco un diálogo, que es lo que al final hemos hecho María y yo en este proyecto, con el diálogo del proyecto del libro, aquí. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Y antes de meternos en todo esto, yo creo que la pregunta un poco que surge aquí es, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué es Yo Bailo al final? Y creo que la mejor forma de contarlo es con una historia, que es lo que yo hago contar historias, como fotoperiodista, fotovolumentarista, y para que comprendáis un poco el espíritu que hemos querido llamar en este proyecto editorial del libro. Y lo voy a contar con una cosa que no está en el libro, además, que pasó hace nada, hace una semana. Cuando justo hace una semana, María presentaba aquí en Sevilla, en lo que tuvimos la suerte de ir, su nuevo espectáculo, Monomor, y la imagen que empieza, que es brutal, como todo el espectáculo, pues era la imagen de una artistaza, ¿no? Subida en un montón de sillas, en una pila, en una torre de sillas, con una iluminación impresionante, una iluminación impresionante. Y esa es la imagen que todos los fotógrafos quisiéramos tener, ¿verdad? La de algo tan espectacular como lo que allí estaba pasando en ese escenario. Y yo tenía la suerte de estar al otro lado del escenario, estaba detrás, ¿no? De ese telón. Y lo que yo veía, y la imagen que yo voy a recordar, no es la de ese gran personaje en esa pila, en esa torre de sillas. Lo que yo voy a recordar es de una persona, una mujer, que se comía las uñas, se comía las uñas, a bocaos. Le faltaba boca para comerse las manos, como es que dice, los nervios que tenía, ¿no? Y además le temblaba una pierna, que yo no vi. Y eso es un poco el resumen de esto, ¿no? De lo que hemos querido hacer. Todo aquello que se queda detrás de un proceso de crear, que es esas cosas que no se ven, sobre todo emociones, sensaciones, sentimientos. Y que realmente al final uno se queda con la imagen del escenario, que es muy guay, que está fenomenal. Pero lo que está detrás a mí me interesa un poco más. Como fotogomentarista, intentar mostrar esas sensaciones que no son tan obvias ni tan evidentes. Y además la sensación que tengo es que por mil fotos que haga, o mil millones de fotos que pueda hacer, ninguna va a contar tan bien lo que está pasando ahí como lo va a contar la propia María. Es decir, es este libro, que María ha sido tan generosa y tan abierta y tan transparente, que se ha atrevido, porque yo creo que lo ha hecho así, no lo he pensado, todavía no lo ha pensado, ¿verdad? De abrirse en canal, como aquel que dice, y poner textos a esas imágenes y esas emociones que uno tiene en un momento tan contundente y tan fuerte como este. Y ese es el espíritu de Jehová, de humanizar, de investigar el flamenco un poco a través de las fotografías de esa gran biopuencia o ese iconografismo tan poco tremendo y llevarlo a lo terrenal, a lo humano y a lo emocional de alguna manera. Y es lo que yo he intentado, no sé si se lo he conseguido y ese es el proyecto un poco así. Y ese diálogo que hemos hecho María y aquí, las imágenes, lo que queremos es trasladarlo a lo que hemos dicho al principio, aquí. Y lo que vamos a hacer es un poco eso, preguntarnos cosas la una a la otra, haciéndonos partícipes un poco a vosotros, que también nos sintáis con la libertad de preguntarnos lo que queráis. Y entonces, pues ya mi María, yo me he quedado con ganas de preguntarte cosas, porque me invitas a mí a participar en fotografiarte, cuando yo, mi contacto con el flamenco, hasta que yo me encontré contigo, era cero, cero es cero, y además no conocíamos de nada, ni personalmente, ni artísticamente, ni tú a mí, ni yo a ti. Entonces, no sé, es como raro, ¿no? Bueno, pues ya que nos vamos a sincerar hoy, voy a contar totalmente y cierta de fe, porque yo llamo a Susana, ¿no? Y en el anterior espectáculo de la Concepción, que también lo estrené aquí en la Bienal, pues necesitaba imágenes, ¿no? Para el espectáculo, necesitaba una imagen para el espectáculo, imágenes para mí como artista, pero yo, aunque no lo parezca, soy una persona muy tímida, y sobre todo a la hora de ser fotografiada. Gracias. 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 Gracias.